A ver, alguien me preguntaba si Tim, o quien me pregunta como 18 veces, Juan Muniz, si Tim puede bajar a Nole donde sea. Yo creo que Tim puede ganarle, un Tim al más alto nivel le puede ganar a prácticamente cualquiera, prácticamente en cualquier lugar. Seguramente que Tim no pudo demostrar ganarle a Nadal en polo de ladrillo a los mejores 5 sets y tuvo sus oportunidades. Le ha ganado un partido por año, por más o menos 4 o 5 años consecutivos. Creo que no es poco decir, no es poco decir. Le ha ganado a Djokovic en ATP Finals, un partido impresionante, le ha ganado a Federer prácticamente en todos lados. Yo creo que Tim es un jugador de categoría y era llamado a desbancar a los grandes, no a tomar la aposta porque los demás se fueron. Me parece que era llamado a tomar la aposta por conquista, por ganarle seguido a los grandes. Eso lo venía haciendo y después empezó la elección, que yo creo que vino de la mano de una especie de relajación por haber conseguido su primer gran torneo. A prácticamente todos, a prácticamente todos les ha pasado. Creo que incluso a Djokovic. Yo no podría decir que le pasó a Nadal. Nunca vi una merma en la ambición de Nadal por ganar, ni en la ambición de Federer por ganar. Pero sí vi una merma de Djokovic en su ambición por ganar y trabajar después de haber conseguido Roland Garros de 2016. Porque eso fue muy importante para Djokovic. Era el único torneo que le estaba faltando, el último Grand Slam que le estaba faltando. Y a partir de ahí el propio equipo de Djokovic, Boris Becker, que en paz transite su detención y pueda volver a la vida normal. Y ya decía que Djokovic no estaba trabajando de la misma manera y que seguramente, seguramente, de esta manera los resultados no iban a ser los mismos. Bueno, dicho y hecho, primero empezó la merma de resultados. Perdió el número uno del mundo en la cancha contra Murray. Y después empezaron a venir lesiones. Seguramente que si uno empieza a aflojar un poco con la preparación física, con los cuidados, con el hecho de la recuperación, con el hecho de estirar una hora después del entrenamiento o calentar 25 antes de pegarle la primera pelota, 45, es más posible que tengamos alguna que otra molestia. El codo duela más porque los músculos no están tan estirados y preparados para la exigencia y empecemos a tener más molestias y más inconvenientes a la hora de competir y seguir compitiendo. Bueno, yo creo que esto fue lo que le pasó también a Tim después de ganar su título de Grand Slam. Y yo siempre decía, hay niveles, hay gente que se conforma con ganar un buen partido, pero hay gente que se conforma con jugar bien y perder. Hay gente que se conforma con ganarle un Z1 bueno. Hay gente que se conforma con ganar un partido profesional. Ya, ya cumplí. Hay gente que se conforma con ganar un ATP. Algunos que se conforman con ganar un Grand Slam. Y algunos que se conforman con ganar muchos Grand Slams, ganar todos los Grand Slams. Y están los que se conforman solo con ser el mejor de la historia o al menos ser todo lo que puedan ser, tirando al máximo todos los esfuerzos. Bueno, eso es el caso ya comprobado de Nadal, Federer y Djokovic. Djokovic parecía ser que se iba a conformar con ganar todos los Grand Slams y no ir por la competencia de ser el más ganador o el mejor de todos los tiempos. Bueno, recalculó y en 2018 volvió a ser el Djokovic que todos conocemos. Ahora Tim tiene que demostrar si tiene esa estirpe, esa sangre de super campeón como para volver a trabajar y volver a ser un factor en los torneos de Grand Slams y ganar a los grandes que cada vez más grandes están por edad y por grandeza. Así que yo creo que Tim tiene condimentos. Creo que esto lo habrá fortalecido y la verdad yo tengo esperanzas. Diría yo. Bueno, esa es una respuesta de 10 minutos a una pregunta de Juan Muñiz.